Música El zoológico de Zacango cuenta ahora con cuatro nuevos animales. Son crías que han nacido en cautiverio en los últimos meses, entre ellas esta jirafa reticulada, la número 16 nacida en este lugar. La jirafita esta que nosotros, que les estoy platicando, nació el pasado 16 de octubre. Entonces ya el próximo sábado tal vez ya la saquemos a exhibición. No ha estado en exhibición, bueno, por los cuidados necesarios que los médicos aquí en el zoológico así lo determinan. Otras de las crías son este orix del cabo, un licho y rojo y monos araña. Estos últimos, considerados una especie mexicana en peligro de extinción. Hemos logrado la reposición de esta especie a lo largo del zoológico de 2000 para acá. Hemos tenido 22 nacimientos de monos araña. De acuerdo con autoridades, en este zoológico se tiene registrado el mayor número de nacimientos de especies en cautiverio, a pesar de estar ubicado a una altura de casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, teniendo en promedio cerca de 130 crías, de las cuales 65 son consideradas como especies en peligro de extinción.